Dulces, juegos y el desfile de correo anuncian las fiestas patronales en honor al divino salvador del mundo. Todo el país celebra esta fecha tan importante que tiene lugar del 1 al 6 de agosto. La ciudad fue una de las primeras fundadas en América, inicialmente en el lugar de Suchitoto, conocido como La Bermuda, por el conquistador español Jorge de Alvarado en 1525 y para el año siguiente ya se realizaba el primer festejo al patrono de la capital. Con suma también se ha convertido en toda una tradición para nacionales y extranjeros. Desde su inauguración en 1989, lo que nunca puede faltar son los juegos mecánicos y para estas vacaciones la feria promete los mejores y más extremos. También variedad en gastronomía, conciertos y productos innovadores, pero la atracción principal de estas fiestas es la tradicional bajada o procesión del Santo Patrono, el cual hace un recorrido por las calles principales del centro de San Salvador, representando la transfiguración de Jesucristo. Las fiestas en honor al divino salvador del mundo inician este jueves con el tradicional desfile de correo. Christopher Cornejo, Comunidad al Día